La actriz mexicana Carol Sevilla se confesó con Radio Disney y reveló algunos detalles que muchos fanáticos no conocían sobre su personaje en Soy Luna y sobre lo que vendrá en la segunda temporada. Carol Sevilla se mostró sorprendida y contenta por el éxito mundial que alcanzó Soy Luna. La joven actriz dijo que incluso tuvo que aprender a patinar para protagonizar la serie. Cambió mi vida dramáticamente. Lo más divertido fue aprender a patinar. Fue un reto grande, en la serie actuamos, cantamos, bailamos y patinamos, hacemos las cuatro cosas al mismo tiempo, dijo Carol Sevilla en entrevista para Radio Disney.